Chura en el primer tiempo muy bien, también fue de la primera media hora, bastante bien. Es que tácticamente fue muy aplicado Diestrongues, Chura y Arrascaita doblaban a los laterales cerrando los espacios, Bolívar no tuvo profundidad, le ocupó los espacios Diestrongues, yo creo que tácticamente fue una victoria clara, sobre todo en el primer tiempo de Rescalvo sobre Benyat San José. No tuvo cómodo nunca Bolívar. Sí, pero los centrales, en el duelo entre centrales, fueron mucho más solventes los centrales del Tigre, y ahí se vio grandes falencias. Arrancó con dudas, no, Jusino tuvo muchas dudas en el primer tiempo, malas entregas, malas salidas, después se afianzó, y además después le facilitaron la tarea, porque había mucho pelotazo, y es donde él se luce, Daniel, ¿no? O sea, por arriba... Sí, en la que falla Jusino en este arco, y al final se la saca al garañaz, el bote, la pelota mojada, le pasa un error a Jusino, exactamente eso quería decir, pero luego fíjate cómo insiste, pechea, lo desequilibre al garañaz, y llega a la pelota para sacársela, o sea, corrigió un error a tiempo. Deagle Sports